¿Dónde es que están? Que no lo siento. ¿Dónde es que están? Que no lo siento. ¿Subió el talento? ¿Dónde es que están? Que no lo siento. ¿Subió el talento? Están hueliendo funda de cemento. Subió el talento. Aquí no estamos en sentimiento y donde quiera que yo llego tienen que darme el asiento. Subió el talento. Noche enciende el movimiento. Subió el talento. Noche enciende el movimiento. El menor de Capotinho tú sabes yo no te miento. El que está con un fuerte trompo haciendo la diligencia. Por culpa de mi versa yo te dejo sin frecuencia. Dos huevos en el melón, te saco de la existencia. Y si no entregas la merca, atente a la consecuencia. Pregue un kilo, vale el químico corta lo que va pa'l norte. Yo bajé puro de verdad, yo bajé sin coger corte. Tengo una versa que no coge más soporte. Y dos peines llenas balas pa' que creas que soporte. U-A. Los héroes no se buscan. U-A. Yo estoy callando boca. U-A. Así que dame banda. U-A. Y amarra a tu loca. U-A. Los héroes no se buscan. U-A. Yo estoy callando boca. U-A. Así que dame banda. U-A. Y amarra a tu loca. Tu vio el talento, el prospecto, noche enciende el movimiento. El menor de Capotillo, tú sabes, yo no te miento. Represento a mi país RD, no andamos en sentimientos. Te cruzaste un oclo en el caco, me pongo violento. Y sencillo, nunca me guillo, dejo en el gato. Y díselo, tú crazy, que si se pasaron los pillos. Y sencillo, nunca me guillo, dejo en el gato. Y díselo, tú crazy, que si se pasaron los pillos. El menor de Capotillo, tú sabes, yo no te miento. El menor de Capotillo, tú sabes, yo no te miento. El menor de Capotillo, tú sabes, yo no te miento. U-A. Los héroes no se buscan. U-A. Yo estoy callando boca. Se metió el loco, el del dinero, verdadero callejero, capo y aparte también rapero. Se metió el loco, el del dinero, verdadero callejero, capo y aparte también rapero. Lo hicimos a nivel de playa, noche en sí, y ofraje 9-11, tienen que hacerme el saludo obligado, tenemos los cuchillos preparados para comer tiburón blanco, que rico y lindo es todo, Leo R.D., díselo tú Crazy Melody, noche en sí, en el maldito fucking Remy, con John Frank, el kit de la tropa, Jerry, el patrón, Javier, Vicky, tranquila que nos vamos a quedar con todos en esta vuelta. Gracias. 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 Gracias.